¡Suscríbete al canal! Con un lápiz, todo es posible. Que se pasan a nuestro mundo. A ver cómo funciona esto en el mundo real. ¡Halo! ¡Halo! ¡Eso sí que es creativo! Y aterrador. Eso es muy aterrador. ¿Sabes qué te ha dado la vida? Tu lápiz está hecho de lo más misterioso, poderoso y extraordinario que hay en la Tierra. Cera. Pura imaginación. ¡Vuela! ¡Más alto! Vale. Esto se me da cada vez mejor. ¡Que segue! ¿En qué pensabas? Bueno, la verdad, intento no pensar mucho. Cierto. No. No. Gracias.